Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Trece flores gigantes para decorar. Idea 1. Margaritas gigantes. Idea 2. Lirio de los valles. Idea 3. Rosas fucsias. Idea 4. Lámpara de flores. Idea 5. Decoración de paredes. Idea 6. Rosas grandes en paredes. Idea 7. Girasoles para el jardín. Idea 7. Girasoles para el jardín. Idea 8. Diente de león con papel. Idea 9. Margarita de yute. Idea 9. Margarita de yute. Idea 9. Margarita de yute. Idea 10. Rosa de goma eva azul. Idea 11. Flores gigantes y sofá. Idea 10. Flores gigantes y sofá. Idea 12. Lámpara azucena gigante. Idea 13. Adorno gigante de flor de loto. Idea 9. Margarita de yute. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea.